El matrimonio sabiéndolo llevar es muy lindo. Hay que saberse, como les decía, comprenderse, estar en las buenas y en las malas juntos, apoyarse unos a otros. Vamos a estar juntos hasta que la muerte no se pare. Yo, verdaderamente, no me lo esperaba. Cuando el señor presidente habló que nos daba el beneficio, yo dije, bueno, si es así, bienvenido sea. El encuentro fue en el lugar de un amigo. Dentro de un baile, todas esas cosas, nervioso. En vez de pisar al suelo, le pisaba los callitos. De ahí ya empezamos a conocernos y después hemos podido hacer el servicio militar y de regreso ya contraje un matrimonio. El matrimonio pasamos de todo, altos y barcos. Pero todo nos sirve para firmar los más. No es fácil, pero hay que luchar y salir adelante porque está la familia por delante. Pero así hemos vivido y hemos llegado a los 50 años. Gracias a Dios. Agradezco a Dios de que él haya puesto en el corazón de este varón como presidente de la República ese deseo de poder dar este beneficio a todos los que hemos llegado hasta los 50 años de Machu. Muchas veces dirán, a ella no tiene necesidad, pero sí, sirve mucho. Entonces, uno lo recibe con alegría, con gozo. Y darle las gracias al señor presidente porque él es el único que ha podido, de los años que yo tengo de caminar, de conocimiento, es la primera vez que yo veo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!